Música 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 Vamos Iris, este es tu momento bebe Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me lo hace matar de hambre! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No podés hacer nada, ¡solo! ¡Basta! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Dejá, lo te dije! ¡Vamos! ¡Vamos! Déjame ir. No les hice nada. No sé ni quién soy. Guárdenlo. ¿Cómo? ¿Ya? Sí, ya. Te vamos a guardar para cuando esté más sequito, ¿sí? Vamos, dale. Dale. ¡Dale! ¡Ven! Aguántatela ahora, ¿eh? No sea cosa que haya luna llena y te conviertas. ¡Au! 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 Voy a seguir el recorrido, ya no hay comida. Del tipo este nos encargamos cuando vuelva. ¿Viste de comer al chancho? Sí, padre. Estaba en eso, sí. Bueno, dale seguido entonces. Y vos, linda, olvidás de comer a mi gallina, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡No! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Dale, que no quiero que el padre se me enoje, ¿eh? Perro. 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 ¡Pum! ¡Soltalo! ¡Soltalo, perro! ¡Tirale! ¡Soltalo, te digo! ¡Tirale de una vez! ¡Soltalo! ¡Soltalo, perro! ¡Dispará, dale! ¡Me la pegaste a mí! ¡Entre! ¡Escapa! ¡No! Sos un estúpido, no sabés ni quedarte quieto. ¿A dónde está? Se fue para allá, en el fondo. Se va a ver escondido ahí. Ayúdame, vení, sácame esto. ¡Dale, mudita, ayúdame! ¡Ey! ¡Ayúdame, muda! ¡Ayúdame, muda! ¡Ayúdame! ¡Muda! ¡Vámonos! ¡Todos! ¡Vámonos! ¡Gracias! No, no! ... ¿Por qué hacen todo esto? Acá las preguntas las hago yo, perro. ¿Vos crees que a esta distancia, la flechita esta tiene la fuerza suficiente para atravesarte los sesos y hacértelo estallar contra aquella pared? ¿Eh? ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Por qué me persiguen? ¿Qué saben de mí? ¿Qué querés saber? ¿Lo bueno o lo malo? ¿Cómo me llamo? ¿Quién soy? ¿Es culpa, señora? ¡Muy bien, pa! Muy bien, seguí así, dale. Dale, ¿qué sabe? ¡La luz, perro! Está fuerte el perro todavía, ¿eh? Vení, vení acá. No, 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 no. No, 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 no. Soltáelo que lo voy a matar yo. No. Sí, lo voy a matar yo. ¡Déjamelo a mí! ¡No, pará! Tengo una mejor. Jugamos al arcado, ¿eh? Bueno. ¿Vale? Dale. Sí, sí. Arranca vos. La participante número dos, la mudita. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Dale! Correte, correte. ¡Tenemos un invitado! ¡Suscríbete al canal! ¿No más? ¡Mira afuera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Me las van a pagar. Llegaron los reyes, magos. ¿Qué trajeron los reyes? ¿Y esto? ¡No! ¡Esto sí es para mí! No seas, boludo. No, no, no. Esto es para mí. El chanchito está para el matadero. Y no sabes cómo queda un chanchito con esto. Ya, no hay más chancho, ¿eh? ¿Qué decís? No, ¿que no...? ¿Donald se fue? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Eso se fue? ¿No está más? ¿Qué pasa? Eso quiero saber. ¿Qué pasa? El seco ese que trajo usted se escapó y armó un quilombo. No, bueno, pero no, pero ya lo agarramos, lo colgamos, todo... no puede haberse escapado solo. No puede haberse escapado solo. No puede haberse escapado solo. ¿Qué pasó acá? Nada, nada, ¿por qué? ¿Cómo? Porque vestíte y vení Me voy un solo día a conseguir todo eso Y ustedes no saben hacer más que cagadas Se portaron los reyes magos Tranquilo, padre, ya nos encargamos, lo agarramos Yo lo quería traer, pero ella tuvo una idea mejor y... ¿Pero qué idea? ¿Qué hicieron con el tipo? Dije que no hicieran nada hasta que yo vuelva ¿Eh? ¿Volvió Donald? ¿Un seco? ¿Cómo entró? Vamos a ver qué pasa Usted quédense acá ¿Abrieron la reja? Volvió el perro Y con una jauría ¡Gracias! ¡Pero! ¡Ma, no! ¡Para! ¿Qué es? Escondete vos. Sí, padre. No, vos te quedás acá. Perfecto, padre. Nos bajamos uno por uno. Nos jugamos que son muchos, ¿eh? ¿Pero están seguros que no es dos? ¡Shh! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás bien? Yo también. ¡Vamos! 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 Vení. 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 Tomá. ¡La puta! ¡Viste! ¡Ves! Vení. Vení. Viene. Venga, me te cojo, ¿eh? ¿Te gusta? ¿Te gusta que te cojo con la pija muerta, boludo? ¿Eh? ¿No te despertás, boludo? ¡Gracias! ¡Qué mierda! ¿Quién anda ahí? ¿Sobos perro? ¡Perro, sobos! ¡Que la comida no se juega, perro! ¡Dale! ¡Papá! ¡Dale! ¡Papá! ¿Cuánto te queda? ¡Quince minutos! ¡Perro seco! Ya no te debes acordar ni por qué viniste, ¿no? ¡Papá! ¡Papá! ¡Me vas a dejar acá para que me muere de hambre, perro! ¡No! Antes muerto. Hay que volverme un seco. ¡Papá! ¡No! ¡No! No! ¡Papá! ¡Papá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No puede contestarte. No tiene lengua. Hablaba demasiado. Mi papá esto, mi papá lo otro. Quiciriquico, croco. Y los pibes se cansaron. Le cortaron la lengua. Pero ella lo supo entender, ¿eh? Porque es una chica muy agradecida. La verdad, Iris. Iris. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos. Ya vamos a encontrar una casa. Va a estar todo bien. Yo te traje para que ella se dé el gusto Que se saque la bronca, pobrecita Pero la cagué La confundí 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video